Hola fenomenos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Les pregunté por Twitter que preferían si un tag o un room tour y escogieron el tag, porque les vale la madre lo que tengan. Entonces este va a ser un poquito diferente, es el tag del futbolero. Así que vamos a comenzar. Bueno, cabe recalcar que este video lo voy a hacer sin editar, porque no tengo tanta espacio en la memoria, entonces pues esto va a ser un pego. Estar borrando cosas y todo eso. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito, no traigo la playera, pero son los rayados. Y de otros lares, pues es el Atlético de Madrid, me gusta cómo juega el Barcelona, el Milan, pero bueno, así es la parte, ¿no? ¿Cuál es el jugador favorito de tu equipo? Bueno, el Monterrey me gusta cómo juega mucho. El Winkardona, es realmente alguien que... Y ya se está poniendo las pilas. Cuando yo, este... Pues comenzó muy bien, luego se relajó bastante y luego... Se cayó, ¿no? Pero ahora está demostrando que sí quiere estar ahí. Y que está peleando por ese lugar que le están dando, ¿no? ¿Eres un baticón de otro club? Claro que sí, bueno, me gusta. Yo vivo en Morelia, soy de Monterrey, pero vivo en Morelia. Y como no me es tan fácil ir cada semana, cada dos semanas a... Al Estadio de Monterrey, pues... No me queda de otra más que ir aquí al Estadio de Morelia, o sea, a ver al Morelia, ¿no? Obviamente, me encanta cuando viene a Monterrey, pero pues así cada... Los torneos, bueno, ya sabes cómo es aquí. Este, pero sí me gusta también cómo jugar al Morelia de repente. Eh... Al Querétaro, me gusta el nivel de alguno de sus jugadores. Este, bueno. Jugador favorito que aún no esté en activo, bueno, Carlos Morales. Carlos Morales es sin duda un histórico viviente. Sigue en activo, es alguien, este, bastante entregado, bastante... Con mucho amor a la camiseta. Me encanta mucho cómo juega él. Este, referente de portero, porque, bueno, yo juego de portero, entonces... Jonathan Orozco. Thiago Volpi, me gusta mucho cómo juegan. Este, Messi. Messi es otro jugador que realmente es un fenómeno. Es todo un espectáculo, tiene mucho talento. Y todos los amamos, ¿no? Todos amamos a Messi. Jugador favorito retirado. Eh... Bueno, sería Eduardo Sánchez, sin duda alguna. Sería... El Fantasma Figueroa, un histórico también. Darío Franco, con quien tuve la oportunidad en dos ocasiones de convivir. Entre otros, ¿no? ¿En qué te gusta que destaque un jugador bueno? Bueno, me gusta que tenga talento, que tenga habilidad. Que sea... Que el compañerismo le fluye. Porque vemos personajes... Este, no quiero decir nombres para no meterme en polémica. Pero hay jugadores que hacen siempre lo individual y quieren hacer todo, como Cristiano Ronaldo, dejámoslo así. Y... Y... Es que ningún jugador es tan bueno como todos juntos, ¿no? Entonces, pues... Este... En eso, en eso me gusta. Y también que sean sencillos, porque luego... Te los topas en la calle y, pues... Este... En otro no, y en otro campeón, pues... Lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Mi amigo, el Toca, ¿no? Liga favorita. La liga favorita, bueno, sin duda es la liga española. Tiene bastantes jugadores buenos, bastantes equipos, pues, ¿no? Este... También los estadios. Los estadios influyen mucho. Y después del español, la viene... El... La liga mexicana, ¿no? Mi mejor momento que viviste con un clubes, bueno, recuerdo de pequeño... Este... Hubo una final en Morelia-Monterrey, aquí en Morelia. Entonces, yo fui. Fui a recoger un club. No sabía bien qué pedo, estaba de... Pequeño. Pero veía que todos se estaban en la madre y había muchísima gente en Monterrey. Y entonces, eso me enamoró. Y, bueno, de niños, este... Nos llevaron a una convivencia con los jugadores de Morelia. En el 2000. Por ahí del campeonato. Eh... Un tour por el estadio, jugar en la cancha. Y fue... Fue bastante bonito, ¿no? ¿Mayor decepción del clubes? Bueno, me remonté a una liguilla. No me acuerdo qué etapa es. Eh... Bueno, al que expulsa el fútbol, se aceptó los tri-fútbol. Se salió, le estima del preparador físico de Morelia. Sancionaron a... A Corona. Entre muchos otros, ¿no? Que ahorita no me acuerdo sinceramente, pero se me está ganando el tiempo. Estadios a los que te gustaría ir. Bueno, sin duda, realmente no he podido ir. Este... Y es un sueño ir. Al estadio del Monterrey. Es un estadio bastante hermoso, bastante bello. Eh... Quiero ir al Camp Nou. Bueno, al Monterrey al Camp Nou. El Barcelona, el Bernabéu. San Siro y... Vicente Calderón. Básicamente, ¿no? Ese. Tengo... Tengo que juntar feo. En particular, la mejora visión, la mejora visión, sin duda, es la de la pandilla, la de Monterrey. Que estamos con ellos en las buenas y en las malas. Como otros equipos. En, por ejemplo, aquí en Morelia, porque yo lo veo. En Morelia todos con su playa. No. Pero pierde, empata, va un poquito más. Quieren que corran a todos. Quieren equipo nuevo. Quieren... Bastante... Un cuadro muy... Eh... Un cuadro bastante bueno. Este... Llámese a Messi, llámese a su... Eh... Tiene... Tiene muchos, ¿no? Que realmente juegan muy bien. Este... El tricolor, bueno, tiene... Tiene lo suyo, pero todavía no llega a tal nivel. Lo mismo con... Con Colombia. Colombia también. Me gustan mucho sus... Sus jugadores que tienen. El nivel que traen. Y bueno. Eh... Jugador favorito de tu selección. Bueno. Del tricolor. Este... No se le ha dado tanta oportunidad. Pero... Yo no tengo no los cosas. No me equivoco. Está en mi selección. Y como jugador. Pues bueno. Sería Rafa Marquez realmente. Es un... Un legendario. Un referente. Molina también ha hecho lo suyo. Ha venido... Haciéndolo bien. ¿No? El mejor momento que he vivido con selecciones. Bueno. Cuando fuimos campeones en la... En los Juegos Olímpicos. Y en la Copa Oro. Me parece. Fue... Fue bastante bonito. Ver como el país... Pues se le hagan. Entre tantas... Cosas malas que estaban pasando. Se le hagan por el campeonato de los chicos. La mayor decepción con selección. Es bueno. Aquel... Aquel... Horrible. Horrible. Mildedón. No era penal. Ahí la dejamos. No era penal. Posición o contraataque. Bueno. Realmente... Ambos factores influyen mucho por un buen desarrollo en la cancha. Es bueno tanto tener posesión como ir al contragolpe. Ahí la vamos a dejar. Cantera o cartera. Bueno. Realmente también es un poquito de los dos. Tienen que invertirle un buen equipo. Una directiva para tener un buen plantel. Para darle resultados a los aficionados. Que a fin de cuentas son los que les damos de comer. Entonces ahí va un poquito de la mano. Que no te gusta del fútbol actual. Aquí es un punto muy importante. Esta playera es con la que yo juego fútbol. Como pueden ver no tiene marcas. Solo la de adidas. Y eso es algo que no me gusta. Que aquí en México. Todas las playeras están repletas. Repletas de publicidad. Y a la afición no le pagan. No nos pagan por su publicidad. Esta playera no. La FIFA también. La corrupción. Es algo que me molesta. Los fanáticos de ocasión. Los barra bravas. Todo eso. Las comisiones directivas. Que son un poquito echadas a la izquierda o a la derecha. Los malos arbitrajes también influyen. Que hay que enviar desde el fútbol actual. Pues un poquito de todo eso. Y que no haya juego sucio. Que se pueden reconocer los jugadores. Cuando van bien y cuando van mal. Y que se pueden reconocer cuando pierden. Y bueno amiguitos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido. Les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Les pueden dar mal a estar. Les van a poner los favoritos. Y suscribirse. Porque no le den el botonito de abajo. Porque de todas maneras. Le da un botón. Bueno. Para la pantalla que dice suscribirte. Vas a la pica. Si te suscribes. Es gratis. Abajo te dejo mis redes sociales. Para que vayas y no sigas. Y les de like. Y nos vemos en la próxima. Bye.